¡Gracias! ¡Gracias! Me he levantado un sueño amurallado de infortunia Pesas por arde así a tolo y a mi lucha De la mano perdida de los dioses y del hombre Me abro, que tengo reunión conmigo mismo en el salón de no sé dónde ni por qué y pa' qué Me rayo en un discurso sin principios ni finales Pa' un par días levantarme en el cortijo los callados Y me abro de carito no sé qué si soy un par día Hablando de mano en mano como la farsa moneda Pero de casta que se desborda de talento y de erita que no da la talla Y de pello en cálculo y apuntando a no tirito Y mi voz tiembla en el aire cuando hablo con sentido y me dirijo a quien excluye Como si tengo que batirme el cobre con cristal de comunión Arrasada, ardea donde no tuvieron tiempo He levantado un sueño amurallado de infortunia Pesas por arde así a tolo y a mi lucha De la mano perdida de los dioses y del hombre Teneis derecho a permanecer en silencio 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 Arrasada, ardea donde no tuvieron tiempo He levantado un sueño amurallado de infortunia Pesas por arde así a tolo y a mi lucha De la mano perdida de los dioses y del hombre Arrasada, ardea donde no tuvieron tiempo He levantado un sueño amurallado de infortunia Pesas por arde así a tolo y a mi lucha De la mano perdida de los dioses y del hombre